zombie apocalypse muy buenas que hay people estamos en monster legend aqui otra vez como la mayoria no? ultimamente estoy haciendo muchos videos de monster legend me parece o de octubre esto se deberia de llamar staff octubre porque va a ser otro de de esos eventos en los que nos estafan aqui tenemos como pueden ver las guerras solo raros que yo se los había comentado en el grupo de whatsapp dije que se encarguen de subir sus raros porque esto ya venia y bueno y aqui vino para los que les interese saber yo voy a ver si puedo voy a ver si puedo como es no me acuerdo bueno estoy mal los que les iba a decir que para los que les interese saber el equipo que yo uso es este moodflow boneticore boneticore o como quieran llamarlo y nanuk son de los mejores raros que a mi me parecen eggnog tambien es bueno y tengo para subirlo a R5 pero no lo he subido la verdad es muy bueno por el tema de la posesión el tema es que si la guerra es de solo raro si tu posees a un raro poco daño se va a hacer a si mismo la verdad entonces vamos a ver si terminamos de a ver como nos salio este muchacho un spoiler ahí con tres espacios perfecto vamos a terminar de reclamar esto a ver si si nos sale algo por aquí algún corazonen si o nada vamos a ver y acá tenemos a nuestro enemigo Ogma a nuestro Ogma y les voy a decir que la verdad no creo que lo use ahora mismo en pvp no en la review y ni que lo suba mucho tampoco porque no me pareció no se yo lo recordaba mejor sinceramente de cuando hice la cuando lo noté acá en la libreta bueno en especial se ve bastante chulo es como un rayo divino que viene de vaya a saber donde del planeta de Ogma seguramente y lo recordaba mejor sinceramente no es ni chicha ni limonada como se dice generalmente y la verdad que para tener un monstruo que no es ni muy bueno aquí ni muy bueno allá me parece que directamente que no sea ni sea o sea yo que se a ver otro otro Rocantium me está saliendo Rocantium pero a saco no me puedo quejar la verdad que les iba a decir me pusieron un comentario que lastimosamente ya lo borré pero seguramente ayer o hoy porque lo acabo de grabar no sé no sé cuándo subiré esto la verdad pero estaba grabando unas preguntas y respuestas bueno preguntas y respuestas no respondiendo comentarios porque no son en vivo las preguntas este y un sujeto me puso que decía mucho este y puede ser definitivamente lo que pasa es que a ver cuando tú juegas muchos juegos hay veces que incluso estás medio perdido de a qué juego estás jugando este vamos a ver ya que estamos bueno entonces volvemos aquí volvemos con Ogma y tal vez esté por largarme un estornudo de los que los dejan sordos espero que no tengo mi naricita media extraña le ponemos aquí Ogma y bueno y por qué digo que este monstruo ni va ni viene y es muy extraño pues porque tiene dos grupales de 45 que tú dices madre mía dos grupales de 45 sí pero tiene 3267 de fuerza y eso es muy poco la verdad este el tema es ese que por más que tenga grupales fuertes y todo o sea dos o tres dependiendo si le ponen tres ataques pues son una mierda la verdad o sea son buenos ataques pero tienen muy poca fuerza y luego que si ni que para ponerlo de monstruo de efecto sirve porque resulta que no tiene una buena velocidad sí tiene una buena velocidad pero los ataques que tiene son más estilo support son de escudos y que ni siquiera porque la wiki no dice el porcentaje de los escudos así que ahora los vamos a ver aquí y esto va a determinar cómo es que voy a usar yo este monstruo aquí tenemos escudo bendito no es la verdad ninguno de los que porque es escudo sagrado aplica un escudo que otorga a inmunidad ataques de agua metal magia y natura macho que está muy buena por dos turnos ¿por qué no lo puse aquí? vamos a poner aquí temporalmente porque la verdad que no bueno vamos que si son de este tipo que dan inmunidad total pues capaz que si sean buenos y todo pasa que acá en la wiki no no dice aquí tenemos cortes cicatrizado pues no este no uy mi gato está llorando quiere entrar castigo reverencial aquí tenemos uno de los primeros dos grupales lo vamos a poner aquí como pueden ver un grupal de 45 y nada más poco poco más ningún estado ni nada seguimos acá vamos que estéticamente el monstruo está genial castigo de voto aquí tenemos el otro el otro grupal de 45 lo ponemos aquí y ahí ya tendríamos nuestros dos grupales de 45 uno especial y el otro de luz y ahora nos faltaría el tema de los escudos a ver qué tal tenemos cortes agrado pues no ya veo que lo voy a tener que subir a más del 50 porque no me están saliendo los ataques pues no pero me cago en todo la verdad que el sistema este de rotación de los ataques pues cada vez está más en la mierda como que a veces sí lo respetan y a veces que no joder le voy a terminar subiendo al 100 ¿no? sí le voy a terminar subiendo al 100 joder ¿dónde mierda están los ataques de los escudos? por Dios ya me puse de mal humor ya me puse de mal humor no me gusta andar gastando comida al fin acá tenemos escudo divino este sí es uno de los que estaban puestos aquí aplica un escudo que otorga inmunidad ante ataques por luz trueno fuego y tierra este la verdad que lo vamos a dejar lo vamos a dejar este sí se ve bueno más que nada porque otorga a la luz ¿no? entonces suponiendo que en una guerra de luz estemos usando este monstruo pues nos daría inmunidad la verdad a otro atacante de magia de luz perdón que tengamos y ahora lo que nos falta es escudo sagrado que como les digo lo voy a terminar subiendo porque no sale ¿no? a menos de que sea escudo bendito y le hayan cambiado el nombre porque esas cosas aquí con social point suele pasar ¿no? porque claro es que ya no me está saliendo la verdad y es muy posible ¿no? es muy posible que eso sea que estén más nuevos las traducciones de la wiki pero vamos que ya que lo subí está acá ¿no? corte me cago en todo es increíble ya está listo sos unogma nivel 100 espero que estés contento esto muestra de mierda que metroleo metroleo como siempre metroleo bueno entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos los dos individuales de 45 ¿no? con dos turnos de cooldown estamos un poquito en la mierda porque no podemos usar los seguidillos ¿no? usamos uno usamos el otro y el primero todavía va a estar con un turno de cooldown pero bueno son globales fuertes igual tenemos escudo divino que nos da inmunidad a la luz al trueno al fuego y la tierra tenemos cuatro estados y aquí nos dan al agua metal magia y natura entonces si son nueve estados ¿cuál nos estaría faltando? agua metal oscuridad ¿no? oscuridad nos estaría faltando y ¿cómo es la tabla? oscuridad es fuerte contra la luz al revés la luz es fuerte contra la oscuridad o sea que acá pero sí es cierto que si es al revés esto no es esto es débil solamente si es luz con luz ¿no? porque este juego es así deforme este juego no aprendió nada de Pokémon pero bueno no importa este y de especial tenemos el especial está chulísimo chulísimo recupera el 50% de la vida el 50% de la energía añade un 50% de escudo y da doble daño a todos los enemigos pa toma en toda tu puta cara la verdad que el especial sí está muy bueno entonces ahora el tema está en que no hay como o sea no hallo yo como darles una recomendación de como ruñar a este bicharraco porque claro este tal vez nos convendría que sea a full velocidad por el tema de que de que nos podríamos aplicar un escudo al principio pero la verdad que me parece a mí que bueno sí aunque aplicar el escudo pues sería bastante útil este y luego pues haríamos daño supongo yo tal vez no yo le pondría a full velocidad no lo voy a poner obviamente lo voy a poner full de oro orito porque encima el rasgo también es una caga o sea que yo lo voy a poner aquí con oro y lo voy a dejar de minero pero ya ustedes si lo piensan usar porque no es mal monstruo tampoco de hecho en la cuenta secundaria seguro que que si lo cree y lo use porque ahí no tengo tengo solo un monstruo de luz entonces ahí sí lo pondría con full velocidad yo lo pondría con full velocidad porque si no después tienen la otra chance que por ahí es usarlo de estilo soporte y le ponen velocidad grupal o le ponen una runa de fuerza y dos de velocidad grupal como para aprovechar un poco el daño pero como les digo teniendo 3260 de fuerza no es no creo que saque mucho incluso con las runas este una cosita que vamos a hacer ya que estamos es hacer estos ataques en la guerra más que nada porque sospecho que ya los había hecho no sé por qué están ahí otra vez más que nada porque ya me voy voy de salida y la verdad si no me quedo hasta por terminar y de paso bueno vamos como no ataque en la como no voy a probar el monstruo en pvp ni nada vamos jugadísimos vamos jugadísimos voy a tener que atacar a alguien jugando a la segura no y con me refiero a restrepar alguno y para los que me preguntaron la otra vez que era restrepar no este les va a causar gracias y se los cuento entonces tal vez no se los cuente aunque tienen que tener en cuenta que si ustedes dejan en los comentarios muchos comentarios no preguntando que es restrepar si es que les interesa este seguramente les termina respondiendo tarde o temprano aquí estamos un poquito en la mierda porque necesito aquí un monstruo que en este caso va a ser este no no me voy a llevar un caenfish aquí porque donde está aquí caenfish ahí está perfecto tengo dos atacantes un monstruo de efectos ese lota que me puede hacer un lota no vamos a arrancar con congelación grupal y la partida es nuestra y ahora mismo nos vamos a dar corriente cálida doble daño y precisión ya saben que el doble daño y precisión me lo da a mi y a los compañeros les da precisión así que aquí ya podemos empezar a hacer algo de daño están todos congelados así que yo voy a aprovechar para quitarle también un poco un 15% extra con con esto la gente hay veces que no que es lo mismo o sea tú haces un grupal de 45 de hecho hace más daño el grupal chico porque es un grupal de 45% y el grupal chico es del 35 creo del 30 bueno si es del 30 en realidad es lo mismo más el 15% que hace la quemadura pues termina siendo lo mismo así que para que lo tengan en cuenta y ahora pues yo creo que con un grupalcito aquí el que da sangrado si no me equivoco o este cualquiera de los dos nos fallamos obviamente porque tenemos precisión así que para la casa ahí tenemos tres monedas más estoy viendo que estamos muy pero muy justos con esta garra no quiero llevarme cara sorpresa de que haya alguien que no haya atacado ahí la verdad que si me voy a atacar a los fáciles la verdad porque no estamos como para andar perdiendo monedas así por la cara igual vamos no creo que pierda tampoco pero yo tengo tanta mala suerte no ustedes ya saben tengo tanta mala suerte que uno nunca sabe aquí que puedo llevar un famperium como para tratar de matarlos rápido yo creo que tal vez no haga falta pero bueno por las dudas por las dudas vamos a jugar a la segura como les digo no estamos la verdad para andar perdiendo fichas incluso en la cuenta chica por apurarme en los ataques porque como me tenía que ir quería apurarme en los ataques los quise hacer todos del tirón e incluso fallé un ataque enorme eso no fue muy bueno la verdad para casa listo ahora solo queda volver a atacar con un arnar y se va a morir la verdad para las cacetas bueno de paso aprovecho para responder a todos los que me preguntaron que evento sigue que me han preguntado varios no tengo ni puta idea la verdad debería de seguir la carrera debería y digo por qué debería porque tuvimos ya dos laberintos pero es muy posible y les digo es muy posible que lo que siga sea un laberinto porque es lo que está en la Monster Wiki ahí en el cronograma así que es muy posible tenganlo en cuenta si llega a ser un laberinto pues haremos la guía correspondiente y tal y si no pues empezaremos la carrera recuerden que la carrera van a dar un monstruo de oscuridad que se ve bastante bueno así que bueno aquí tenemos ya los ataques y hasta aquí va a llegar esta review ¿no? del One Ogma espero que les sirva a ustedes y no tengo mucho más que decir vamos a tratar de sacar un corazón aquí así ya parto parto y reparto porque me salieron me salió un huevo y un corazón no, no estamos como en la misma por si quieren saber cómo voy en el evento quedan tres días y tengo a Ragnael Ragnael se llamaba ¿no? sí tengo a Ragnael así en gemillas así que no creo que llegue al siguiente la verdad y bueno ya hablaremos un poco de esto cuando esté por terminar haremos un resumen de mis dos cuentas y tal así que bueno chavales hasta aquí espero que les haya gustado el video que les sirva la review y los dejo en el panda y los dejo en el panda y los dejo en el panda legacy legacy y los dejo en el panda y los dejo en el panda y los dejo en el panda